Buenas tardes con todos y todas. El día de hoy vamos a hablar sobre las modalidades o formas de la conducta. El artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal establece que la conducta típica tiene dos modalidades, la acción y la omisión. En cuanto a la acción, es aquella conducta que contradice o se opone a una norma que contiene una prohibición de hacer. Por ejemplo, si la norma me dice no matar y yo de manera voluntaria o inconsciente tomo un arma, me disparo a otra persona y ésta muere, efectivamente esta conducta está prohibida y a pesar de la prohibición yo la realizo. Entonces la acción equivale a un hacer. En cuanto a la omisión, ésta se clasifica en propia e impropia. En este sentido, la omisión propia es aquella que la ley me impone la obligación de realizar determinada conducta. Por ejemplo, si yo voy transitando por la calle y veo que una persona ha sufrido un accidente de tránsito, se encuentra gravemente herida, se encuentra desangrando, etc. Y yo en lugar de socorrerla evito este hecho en marcha. Entonces, ésta será punible siempre cuando se encuentre tipificado como tal en la norma. Un ejemplo real es el establecido en el artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal, que establece la omisión de denuncia en razón de la profesión u oficio. En cuanto a la omisión impropia o comisión por omisión u omisión dolosa, establecida en el artículo 28 del COIV, ésta tiene una característica especial y es aquella que, encontrándome en la posición de garante, no evito la producción del resultado típico. Por ejemplo, si en calidad de padre o madre no doy de comer a mi hijo recién nacido y muere por inanición, el profesor respecto de su estudiante que no pone el debido cuidado y este muere ahogado, por ejemplo, o un ejemplo más real del estudiante que murió electrocutado en un plantel educativo del norte de Quito. Entonces, aquí se imputa el resultado y no la omisión. Equivale a hacer el resultado típico. Es decir, se imputará por homicidio. Gracias.